Madre mía Una tortilleja Para nuestra compañera Palomeja Nuestra compañera Palomeja que está ahí detrás Ya ha puesto Palomeja No sale ningún día nuestra compañera Palomeja Si sale Paloma, bueno, Palomeja, Tortilleja Y alguna otra Y luego, como tú no puedes comer en bollería Pues aquí que viene, Ramón Chorizo, he visto yo Pues este pan preñado De hecho, un buen chorizón Para nuestro, mejor que para Nuestro compañero Ramón Hoy agucheo, hoy agucheo